Este es un tutorial donde nos demostraremos al levantar un sistema operativo virtual y el software que utilizaremos se llama VirtualBox. Este es un software de virtualización en el cual podemos levantar cualquier sistema operativo, no solo de Windows, también Macintosh, Linux, cualquiera. Entonces, comencemos. Primero necesitamos ese software y una imagen .iso. Estas dos cosas las podemos encontrar en esta página, que se llama GetInto PC. Entonces, buscamos VirtualBox. Yo como ya lo tengo que buscar, ya me aparece. En esta página podemos descargar cualquier sistema operativo. Aplicaciones, Imágenes.iso, que esa es una imagen que se refiere a un sistema operativo en el cual este programa lo levanta y simula una versión virtual. ¿Qué es eso? Que ese sistema operativo que deseamos levantar está sobre el sistema anfitrión que tiene instalada la PC. Entonces, aquí lo encontramos, entonces, aquí lo encontramos, entonces, aquí encontramos, todo lo referente e información sobre ese software. Y aquí lo podemos descargar, pero yo no lo descargaré, porque yo ya lo tengo. Descargado, entonces, ahora busquemos para descargar la imagen .iso. Entonces, buscamos, Imagen de Windows 7. Descargado, el sistema de Google. Y вот ahí está, ya lo encontramos. Adiós. Adiós. Bueno y ya la encontramos y si se pueden dar cuenta encontramos dos opciones de 32 bits o de 64 bits, eso es la arquitectura de la computadora, entonces nosotros vamos a descargar una compatible con la arquitectura de nuestra PC que tenemos, por ejemplo esta máquina es de 32 bits, pero yo no la descargaré porque también yo ya la tengo. Bueno entonces ya descargado el VirtualBox procedemos a instalarlo. Entonces aquí nos pregunta si deseamos instalarla y le damos siguiente. Aquí lo que nos muestra es cómo podemos utilizar VirtualBox, en qué, por medio de USB y varias opciones más. En este siguiente, y aquí nos vuelve a preguntar si deseamos la instalación y le damos, ¿sí? Bien, instalar. Esta instalación puede demorar unos minutos. Aquí ya está cargando una instalación, solo debemos esperar. Pues, como les dije con anterioridad, podemos instalar no solo Windows 7, sino también Windows 8, Windows 10 y dependiendo la necesidad o el sistema operativo que deseamos instalar, pues lo podemos hacer en VirtualBox. Pues, aquí ya terminó la instalación y entonces finalizamos. Y como pueden ver, tengo una pantalla, la pantalla me mostró un acceso directo. Para realizar o iniciar nuestro nuevo sistema operativo, se los mostraré. Aquí debemos hacer las configuraciones. Aquí yo ya tengo uno realizado, pero lo eliminaré y me haré otro para mostrarles cómo hacerlo. Entonces, nos vamos aquí donde dice Nueva y escogemos el nombre que nosotros le daremos a nuestro sistema operativo. Por ejemplo, ahorita yo lo nombraré como W7. Aquí nos pregunta de qué tipo es, si es, como les dije anteriormente, si es Linux, Solaris, BCD, IBM, Macintosh o entre otros. No solo se puede ir con sistemas operativos de Windows. Entonces, pues aquí escogemos la versión del sistema operativo que es. Por ejemplo, aquí está Windows 7. Y ya lo tenemos. Damos siguiente. Aquí nos pregunta cuánto de RAM deseamos darle. Por ejemplo, yo le daré 512. Aquí nos pregunta si deseamos agregarle un disco duro a nuestro sistema operativo. Más que todo esto es, el disco operativo de nuestra PC, hacer una partición, una pequeña parte para este sistema operativo. Entonces, por ejemplo, yo lo crearé. Y aquí nos pregunta en qué unidad, en qué tipo de archivo de unidad de disco duro. Por ejemplo, yo utilizaré VBDI. Aquí si lo queremos en armarcelamiento, si lo queremos reservado dinámico o tamaño fijo. Pero entonces yo le daré reservado dinámico. Aquí la cantidad, cuántas gigas de nuestro disco duro queremos darle. Por ejemplo, yo le daré, bueno, más que todo en los sistemas operativos de Windows, uno de los requisitos es de 16 gigas. Entonces, pues le daré 16 gigas. Aunque si desean 10 o 5, no hay ningún problema. Pues aquí está creado nuestro, bueno, las configuraciones de nuestro sistema operativo. Pero lo que falta es nuestra imagen punto ISO. Pero para arrancar con nuestro sistema operativo, esta imagen debe ser por medio de una USB. No se puede solo con, si la imagen está en nuestra PC. Y nuestra USB funcionaría como una USB boteable. Y como pueden ver, yo aquí tengo mi USB que se llama Alex. Y aquí está mi imagen punto ISO. Pero entonces, ahora lo que debo de hacer es montar una unidad SD. ¿Cómo haré eso? Con un software que se llama Virtual Chrome Drive. Y también este lo podemos encontrar en esta página que se llama Kioskia. Escribimos virtual clone drive. Y aquí está. Ya lo encontramos. Este software no hay más pesado. Pesa un mega con 64. Y aquí está muestra para que sistemas de Windows operativos pueden, por ejemplo, estar Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, XP, Windows Mi. Pero entonces le damos descarga. Yo no lo descargaré porque yo ya lo he descargado. Yo ya lo he descargado. Entonces ya descargado. Lo instalamos. Lo instalamos. Lo que deseamos que nuestro software pues lea. Por ejemplo, si pueden ver, aquí está punto ISO. Y la imagen que nosotros tenemos es punto ISO. Y la imagen que nosotros tenemos es punto ISO, también punto DVD. Y pues al menos en este caso lo que nos interesa es la imagen punto ISO. Ya por ejemplo, si es cualquier otro tipo de software, depende de estos. Y ahí está. Pero nosotros ahorita el que necesitamos es esto. Y le damos siguiente. Y aquí pues nos muestra el espacio disponible. Y si deseamos instalar. Si deseamos instalar. Lo debemos instalar. Está instalando. Está instalando. La instalación de este software no es muy tardada. Entonces aquí ha terminado nuestra instalación. Vamos a cerrar. Y pues aquí tenemos ya instalado lo que es Virtual Chrome Drive. Entonces nos dirigimos hacia nuestra USB. Y montamos nuestra imagen punto ISO. Como una unidad virtual. Entonces le damos clic derecho. Y le damos aquí en esta opción donde dice montar con Virtual Chrome Drive. Y está en la unidad F. Y aquí rápidamente nos monta nuestra imagen en una unidad de CD-ROM. Ya montada nuestra imagen nos dirigimos hacia la configuración que tenemos de nuestro sistema operativo que deseamos instalar. Entonces nos dirigimos hacia configuraciones. Y aquí nos muestra por ejemplo el tipo de Windows. Si es de Microsoft. La versión de Windows. Entonces el sistema nos muestra cuánto tenemos de memoria. RAM. Dispositivos. Tabletas USB. Y en esta en orden de arranque. Pero aquí al menos. Como ya convertimos nuestra imagen en una unidad de CD. Y a la estación de disquet. Pues quitemos porque ya no se utiliza. Se se empantalla. Esto es la memoria de video. Cuánto deseamos darle. Por ejemplo el programa automáticamente medio 18. Entonces depende al gusto de nosotros. Yo lo dejaría así. Aquí está el audio. Aquí está el audio. El controlador de audio que tenemos. O si queremos el audio nulo. O si dejamos que Windows Dirt Sound. Sea nuestra arbitrión. Nuestra red. Nuestras bases de internet. Puertos de serie. Puertos de serie. USB. Si deseamos habilitar controladores de USB. O filtros. Y carpetas compartidas. Esta parte. Son carpetas compartidas. Con nuestro sistema operativo. Anfitrión. Que es el que está instalado en nuestra PC. Con el que nosotros. Automáticamente ahorita nosotros vamos a instalar. Entonces. Para levantar nuestra imagen. Punto 10. Nos vamos a almacenamiento. Y rápidamente. Y rápidamente nos va a mostrar. Este controlador SATA. Pero nosotros. Como nuestra imagen. La montamos a CD. Nos vamos aquí en este disco vacío. Por ejemplo. Yo eliminaré esto. Como no lo utilizaré. Bien. Entonces. Entonces. Ya. Ya. Como nuestro. Como nos muestra aquí. Que estaba vacío el disco. Porque no hay ninguna imagen. Le damos. Le damos. Clic. En el disco. Vamos a este pequeño disco. Está aquí. Y si se recuerdan. Cuando nosotros montamos nuestra. Imagen. Nos apareció ahí. Unidad. Unidad. Unidad F. Entonces le damos aquí. Unidad F. Y nuestra imagen. Nuestra imagen ya está. Ya está. Subida. Entonces. Ahora. Ya tenemos. Ya tenemos la imagen. Solo falta. Solo falta. Instalar Windows 7. En nuestro. En la configuración. De nuestro sistema operativo. Y. Solo voy a quitar esto. Pues. Le damos. Le damos. Iniciar. Bueno. Aquí. Bueno. Aquí. Ya nuestro. Sistema operativo. Está arrancando. Entonces. Aquí. Está cargando. Windows. Windows. Nuestra imagen. Entonces. Yo le daré pantalla completa. Para que tengamos una mejor visualización. De lo que estamos trabajando. Trabajando. Esto se lo esperamos. Esto se lo cargue. Gracias. Y aquí ya está cargando nuestro sistema operativo. Está iniciando. Ahorita solo es cuestión de esperar. Porque esto es muy tardado. Porque aquí lo que estamos haciendo es instalando Windows 7. Como si lo estuviéramos instalando en una PC normal. Aquí está iniciando. Está cargando. 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 el lenguaje en el cual nosotros podemos trabajar, por ejemplo, esta imagen trae inglés, esto es el tiempo, nosotros, por ejemplo, dependiendo de qué nacionalidad sea, por ejemplo, yo elegiré español internacional, porque mi país no aparece ahí, entonces aquí viene lo siguiente, aquí me pregunta si yo deseo instalar Windows 7, entonces lo que deseamos le damos, siguiente, aquí está cargando, entonces aquí nos muestra las licencias y si aceptamos las condiciones y las vamos a aceptar, más que todo aquí son los pasos, las configuraciones sobre cómo instalamos los operativos, le damos siguiente, en esto, la primera opción, aquí donde dice Upgrade, es si nosotros deseamos instalar un nuevo sistema operativo sobre el que ya tenemos, pero como eso, un sistema operativo nuevo que estamos creando, no se puede, pero aquí abajo es si estamos instalando una nueva copia, entonces como nuestro sistema operativo virtual está en cero, le damos en opción de aquí abajo, pues, pues, entonces continuamos, ya aquí nos muestra el espacio que tenemos en nuestra, nuestro sistema operativo, le damos siguiente, y esperamos que cargue, y aquí, pues, esperamos, aquí está instalando, aquí está instalando, pues, pues, aquí, aquí, tenemos que esperar que esto llegue al 100%, pero, pero, y quizá cuando ustedes lo estén instalando llegue al 100% y comience a volver a cargar como 3 veces, pues, esto es normal, esto es normal, lo que pasa es que ya está instalando, nosotros lo más aquí lo que debemos es esperar que, pues, instale, que sería bueno, que terminas que... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Pues aquí seguimos esperando que cargue nuestro sistema operativo. Es algo tardado. Gracias. 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 Windows Media y otros programas por ejemplo la calculadora Paint y ya aquí podemos usar Windows 7 y le podemos instalar programas de acuerdo a nuestra elección y pues bueno esto fue todo y mi nombre es Luis Fernando soy estudiante del colegio Universitario de Nacional Guantemalteca y espero que les haya servido y que puedan seguir no solo con Windows 7 sino con cualquier otro sistema operativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!